¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a buscar a Siren Head, el Sirenillas, así es como le digo yo, el Sirenillas, dale like por el Sirenillas Estoy aquí con Leonardo DiCaprio, véanlo, ahí está, y por alguna razón está quemado, ¿no? de la oreja, qué raro Antes de seguir con este video les voy a enseñar algo que acabo de instalar, vean, vas corriendo aquí con Leonardo DiCaprio Déjame pasar, ahí va, una, dos y... ¡Y ya! ¿Qué pedo? A ver, espérense, una, dos y... ¡Ah! Te puedes lanzar, güey, sobre la gente, no sé para qué sirve, pero no sé para qué sirve, pero es épico Dame un abrazo, ¡ay, ey, ey! ¿No me quiere abrazar? ¡Ah! Se supone que es un salto épico, ¿no? ¿Qué haces para escapar? ¡Upp! Está bien, no sé por qué, por qué esto funciona así Otra cosa que puedes hacer con Leonardo DiCaprio que es especial es ponerte una botella Ven esta botella, es una botella diferente Se acaba de activar y vamos a estrenarla Vamos a estrenar esta botella Es la botella única y especial de Leonardo DiCaprio Alias el cachete quemado ¡Ah! ¿Qué onda me atropellaron? Envidiosos de que tengo una botella A ver, vamos, vamos a usar la botella, espérenme Creo que se utiliza así, vamos a utilizarla aquí Con este, con este y... Ahí está, vean, ¿sí vieron? La equipamos y luego vamos a atronársela a alguien Vamos a atronársela a alguien, por ejemplo, ahí está señora ¡Bum! ¡Ah, qué onda! Vaya coscorrón, vaya explosión de agua Para que no digan que en este canal le pegamos a las señoras También le voy a pegar a este güey ¡Toma! Leonardo DiCaprio no discrimina en cuestión de golpear Él no discrimina Por ejemplo, este amigo ¡Ay, qué onda! ¡Ah, este amigo! Sí, se defendió Se defendió, vean cómo puso las manos A ver si es cierto, a ver si es cierto Ahí está, de esa no se pudo defender Y es algo que instalé, ¿no? Se llama el mod de tronar botellas O sea, básicamente te permite equipar una botella Que se truena cuando normalmente en el juego pues no se puede Dejen, busco un taxi, debe de estar por aquí Necesito ir al bosque Les digo que ahí hubo un accidente bastante horrible Y este accidente fue por Siren Head, ¿no? El Sirenillas la causó La causó el Sirenillas Ahí, ahí hubo un taxi, ahí hay un taxi No huyas, no huyas Ya te vi, quería huir Pero no, no lo voy a permitir Por favor, llévame Necesito que me lleves Directamente al bosque Se cayó este árbol Y Siren Head pues es lo que hace, ¿no? Va destruyendo árboles Va destruyendo bosques Se cayó un árbol, ¿eh? Nunca había visto en GTA un árbol Pues caído Mis investigaciones me han llevado hasta esta zona Donde hubo un accidente aéreo Se cayó un avión, ¿no? Se cayó aquí un avión Y creo que esto fue por la señal, ¿no? Que emitió el Sirenillas Emitió una señal Un ruido Que hizo que el piloto perdiera el rumbo Y se estrellara Ahí está el avión Ahí está el avión ¿Qué les dije? O sea, se cayó este avión Por las señales, ¿no? Emitidas Justamente aquí está el avión Hay heridos Hay heridos Están intentando echarle la mano a este Pero ayúdalo Intenta hacer algo ¿Qué onda? Esto está muy desagradable Y ese tipo viendo al horizonte, ¿no? Veo un futuro hermoso Oigan, esto es muy raro Es como una escena de película de amor Se está escuchando aquí la señal, ¿eh? Se está escuchando Vean, ahí está Ahora sí Está en GTA El mismísimo Sirenillas ¡Qué desagradable sonido emite! ¡Qué desagradable sonido escupe! Desapareció, eh, desapareció Eso estuvo bien raro Vamos a seguirlo investigando Lo tenemos que atrapar Lo tenemos que cazar Y acabamos de ver por primera vez en GTA V El Sirenas Otra vez estoy escuchando aquí el ruido Vean, ahí está Ahí está de arriba Una vez más ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Nos está Nos está causando A ver si aquí podemos verlo un poco mejor, ¿eh? Cayó un rayo Cayó un rayo Eso se vio muy macabro Ah, chequen ¡Qué asco! Tiene como... Tiene dientes Repito, el Sirenillas tiene dientes Es la primera vez que vas a ver esto en GTA Es un hotel Este es un hotel Y vamos a investigarlo Tal vez aquí encontremos alguna evidencia Alguna cosa para... Pues para terminar, ¿no? Con el reinado de terror Que está ejerciendo en GTA V El Siren Head A ver, ya, ya está normal Está muy brilloso todo Y vean, vean Estoy nadando Eso está muy extraño A ver, vamos a subir Se mueve algo ahí Se mueve algo Una sombra Ahí está Ahí está Siren Head Está ejercitándose, ¿no? Se está ejercitando Está súper enfermo No ese personaje Este cuate es un enfermo ¿Saben qué? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy a destruir estos vidrios Estoy horrorizado Estoy traumado Vámonos de aquí Déjenme pongo esto Qué asco A ver si lo puedo destruir Desde aquí el hotel Este es el hotel de Siren Head Aquí es donde él vive Vean, vean, vean Se me volvió a aparecer Se me volvió a aparecer A la 1.50 El horripilante El horroroso Y el sudoroso Apestoso Desde aquí Nos está intentando intimidar A ver, a ver Ahí se ve, ahí se ve Otra vez lo puedo ver Qué onda Veanle los dientes Les digo que tiene dientes Qué asco Eso sí no sabía Tiene una boca Tiene una boca A ver Vamos a acercarnos No sé si es agresivo Parece que no es agresivo Solo está como que raro Veanlo Se está teletransportando Está corriendo Está corriendo Corre Leonardo Enseñales quién hace ejercicio Y quién no Corre Leonardo Corre Ya me cansé Espérense Es que me comí Unos tacos Aguanten Ahora sí Corre, corre, corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Qué desagradable sujeto ¿No? Se nos escapó ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Debe de estar aquí cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Qué desagradable sujeto ¿No? Se nos escapó Qué aberrante Qué aberrante Y asqueroso ser ¿Dónde quedó? Ya fuera de chiste Está arruinando el video ¿Dónde está el sirenas? El sirenas locas ¿Qué onda? Aquí cambió el clima Debe de estar por aquí A ver Esto estuvo muy raro O sea Hasta me puse una pantalla fantasma Y no lo veo ¿Alguien lo ve? El clima ya se puso Todavía más misterioso ¿No? Se puso muy misterioso Y estoy quemado De la oreja Todavía ¿Qué onda? ¡Eh! Sirenillas Me dispara Me dispara ¿Qué onda? Se fue a esconder un árbol Y consiguió una pistola Oigan ¿Qué onda? Se esconden los árboles Y está algo enano ¿No? En las fotos se veía más alto Expectativa Realidad ¿Vean cómo está armado? Está armado Déjenle Le doy unos buenos golpes Me voy a poner un hacha Un hacha Para pues cortarlo ¿No? Se supone que está hecho de madera Este es un árbol Este es un árbol Vamos a talarlo Vamos a talar Al sirenillas Ah, no le vi ¿Qué onda? Pensé que sí le iba a dar Está aquí oculto Está oculto en este árbol En este manzano ¡Toma! Vamos a partirlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo una fogata Ya lo estamos partiendo ¿Qué onda? Esta escena está súper Súper extraña Ya, por favor, bro No lo hagas más difícil Ya me llené todo de sangre Ahí está, ahí está Ya casi acabamos con él Ya casi acabamos con él Así es como terminan Con este personaje ¿No? Que da mucho miedo Con un hacha Ya, wey No funciona Necesito un molotov Vamos a quemarlo Es flamable Es flamable Creo que es flamable Y la respuesta es Sí Es súper flamable Pues está hecho de madera Todo se está quemando Ahí estoy causando Un incendio forestal Estoy causando Un incendio forestal Con Leonardo DiCaprio Sigue, sigue con vida ¿Qué onda? Sigue vivo Ya, quédate ahí ¿Por qué sigue vivo? No lo entiendo Ya casi acabamos con él Ya casi Este es el final de Siren Head En GTA Sí Ya está todo quemado Lo quemamos Lo quemamos Descansa en paz Sirenillas Descansa en paz Está bien raro este personaje Se los juro Me acabo de transformar Yo en Siren Head ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Soy Siren Head en GTA? ¡Ah! Se me metió Siren Head ¡Van! Estoy asustando a este Oigan Es bien raro ser este personaje ¿No? ¿Ves a todos muy enanos? ¿Quién es este enanito? ¿Quién es este hombrecillo? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me voy a robar este coche Siren Head Robo un coche en GTA Lo siento bro Lo siento No, no te enojes No te enojes Me quieren golpear Me quieren bajar Ahí está Me juzgan ¿No? Por ser diferente La moraleja de este gameplay Es no juzgues a los demás Por ser diferentes ¿No? Puede haber un sirenillas En cualquier parte Me discriminan en este juego ¿No? Por ser de madera Por ser de palo Por ser de palo Acabo de llegar a un lugar Donde nunca me van a atrapar Nunca nadie me va a reconocer ¿No? Me voy a quedar aquí Y pues Esta es la maldición ¿No? De ser Siren Head Que acabas en los bosques Pues fingiendo ¿No? Que eres un árbol Vamos a fingir aquí ¿No? Yo creo que aquí Voy a estar bien Sí, aquí estamos bien Ahí estamos súper bien Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te hayas entretenido un rato Recuerda suscribirte a la parte de abajo Para más videos Y deja tu me gusta Para apoyar el canal Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!